Doctor Hugo, nosotros del Frente de Izquierda en el día de mañana realizaremos el cierre de esta campaña. Allí estaremos junto a Miriam Bregman y a todos los compañeros y las compañeras haciendo un cierre conjunto de la campaña de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Una campaña que, bueno, nosotros hemos puesto en el centro de la escena los problemas que tiene la clase trabajadora, la juventud, las mujeres que luchan por sus derechos, los jubilados. Y allí, por eso, el día de mañana lo vamos a hacer este cierre frente al Congreso donde está la carpa de los trabajadores y las trabajadoras de PepsiCo. Emblema de lucha contra los despidos, contra los cierres de las empresas que hemos visto cómo se han dado muchos casos en estas últimas semanas, en estos últimos meses de empresas que han despedido trabajadores y también muchos sectores que han empezado a resistir y a pelear. Entonces, nosotros lo que vamos a pedir en este domingo, para este domingo, a todo el pueblo trabajador que apoye a la única lista que no viene con un discurso de ocasión para la campaña electoral. Nos respalda toda una práctica, una trayectoria de acompañar cada uno de estos reclamos de ser parte. Es decir, poner diputadas y diputados del Frente de Izquierda allí en el Congreso para pelear por la anulación del tarifazo, que es uno de los proyectos que nosotros planteamos. Y queremos primero saber qué pasó con los subsidios millonarios que recibieron estas empresas durante todos los años de los gobiernos anteriores. Y, por supuesto, queremos anular el tarifazo. Queremos ir allí a seguir alzando la voz por cada uno de los sectores que han sufrido este ajuste y por eso quienes nos están mirando conocen y saben perfectamente que somos una garantía en el Congreso Nacional de lucha contra este ajuste que está aplicando el gobierno de Mauricio Macri y que seguramente será mucho más necesario a partir de ahora con el plan que tiene el gobierno de Cambiemos de venir por más flexibilización laboral, el aumento de la edad jubilatoria, la quita de impuestos a los empresarios. Es decir, más beneficio a los ricos, a los grandes grupos económicos y más ajuste al pueblo trabajador. Por eso necesitamos más diputados de izquierda para fortalecer en forma de una vinculación íntima con todas estas peleas que dan los trabajadores, con su organización. Nosotros tenemos un programa que responde a una salida de conjunto desde los trabajadores para que la crisis la apague en ellos y eso lo queremos poner a discusión en cada uno de los sectores trabajadores, los sectores populares. Voy a ser desobediente, pero ustedes me tienen que ayudar. Tengo tiempo para un spot, para un mensaje final, porque por lo menos aquí es la última vez que están en contacto con nuestra audiencia. Bueno, para este domingo a los que comparten nuestras ideas, a los que comparten alguna de nuestras ideas, pero que ven que el frente de izquierda es la verdadera alternativa para frenar el ajuste de Mauricio Macri. Bueno, que nos acompañen. Como hemos visto en esta campaña, muchísimos sectores simpatizan con el frente de izquierda, así que les pedimos que nos acompañen y también nos ayuden a fiscalizar este domingo para defender el voto al frente de izquierda. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.